El gobierno del estado atiende de manera puntual las observaciones hechas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Así lo dio a conocer en entrevista la directora del Instituto Estatal en la materia, María Angélica Zarate Flores, quien detalló que han centrado los esfuerzos en el tema de prevención para que este sector identifique cuando es víctima de violencia y a dónde puede acudir para su atención. Se están cumpliendo, se están cumpliendo. Incluso hace poco nos visitó la doctora Ángela Quiroga Quiroga, precisamente vino en la revisión de ello y estamos cumpliendo. Tenemos otro informe en el primer bimestre del año siguiente, tenemos que rendir el décimo informe, si no mal recuerdo, y tendremos que tener otro avance más. Y en la prevención nuestra tarea fundamental es la difusión de los derechos de las mujeres, las maneras de cómo prevenir violencia y sobre todo el tema de sensibilización en el tema de la construcción social del género. La funcionaria señaló que entre los asuntos más comunes se encuentra la violencia al interior del hogar, que puede ser psicológica, física y económica, por lo que a través de las unidades buscan completa que permita resarcir el daño al que las féminas han sido sometidas. Yo te puedo decir que cada unidad, si ustedes me piden datos, por supuesto que se los puedo dar, en este momento no los tengo y no quiero dar una respuesta que no sea asertiva, pero te puedo decir que por lo menos en una unidad de atención a la violencia al mes están detectando alrededor de entre 40 y 35 usuarias. Ahora, nuevas, nuevas por mes, esas usuarias generan, si pasan por cada uno de los servicios que nos permitan otorgarles, reciben atenciones y ese es otro número diferente y siempre va a ser un número mayor, porque son atenciones que recibe una misma persona. Será en el primer bimestre de 2019 cuando se presenta un segundo informe que dé cuenta de los avances en contra de la violencia de género. Diana Sempoalteca, Ahora Noticias. . 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 Gracias por ver el video.